¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un poquito a Besos Bermuda, ¿no? Que hace un huevo que no me meto Estoy con el Lurdusaurus este, que fue el que más me divertió yo con el juego Y bueno, vamos a ver qué tal está No ha mejorado mucho Por lo que he podido ver ahora mismo, ¿vale? Simplemente con darte un par de pasos ya no damos cuenta de eso Sí que actualizaron un poquito el motor gráfico Se vio un poquito mejor Pero macho, las animaciones siguen siendo pésimas ¡Uy! ¿Esto es comida o qué? Esto es comida, pero me imagino que a lo mejor para otro tipo de herbívoro, ¿no? Si nos acordamos, el Lurdusaurus este comíamos algas Por ahí por el agua, que eso me gustó bastante, la verdad Me gusta ponerse un dino bastante versátil Por el tema ese de que es bastante fácil escapar por el agua, ¿sabes? Y mola, mola, eso siempre mola, loco Vamos a correr un poquito y a ver si consigo llegar al agua rápido Y en el agua, pues bueno, ya sabemos que aquí en este juego Pues ahí de Demososaurus está un poquito todo, ¿no? No son muy amigables las aguas de por aquí Pero bueno, las necesitamos para sobrevivir, ¿no? En el vídeo anterior que jugamos con este bicho Encontramos un laguito por ahí Lo que pasa es que como el mapa es tan... no sé Cambiante, no sé cómo decirlo Pero estoy perdido siempre en el loco También es que he jugado poco, ¿no? Es normal El juego la verdad es que se ha quedado ahí un poquito abandonado O sea... Es que, fíjate, da algunos tironcillos O sea, no está muy bien optimizado Igual deberían haberse preocupado en optimizarlo un poquito mejor Porque sé de gente que lo tiene Y me ha parecido escuchar Y no juega porque a lo mejor no les va demasiado bien, ¿sabes? Y... coño, a lo mejor al día ahí sí que juegan perfectamente Cuando tienen unos gráficos bastante más potentes, ¿no? Pero bueno Esas son cosas que irán mejorando por el tiempo Pero que deberían haber hecho... O haberse centrado ahora en la salida Porque, oye... Al final... Estas cosas son amor a primera vista, ¿sabes? Ahora estamos en el modo life cycle Que por eso se me ve así de pequeñito O sea, soy una cría básicamente Oh, por fin estoy en el agua, loco Cómo me gusta cómo se mueve este bicho en el agua O sea, claro, ahora siendo pequeñitos Mira, esta es nuestra comida, ¿no? En principio Eso es Ahora por lo que me estoy fijando La comida como que la resalta Así que eso está bien, ¿no? La verdad que ayuda Que al principio no sabíamos muy bien Qué teníamos que comer O qué se podía comer y qué no, ¿sabes? Que bueno, que con este bicho Aunque hemos visto que podíamos comer El otro tipo de plantas Yo a ver, carvinto... Uy, si no me ha dado tiempo a leerlo Ah, que la he cogido esta, ¿no? La verdad ¿Cómo era para cogerla? Una vez a la E, ¿no? Y para comerla, mantenerlo, ¿no? ¿O qué? Igual sí Pero es verdad que podíamos recoger las plantitas Igual que podíamos recoger Las cosas, ¿no? Las patas y eso ¿Por qué no las cojo ahora? Ahí, ahí Tengo que darle ahí 20.000 veces ¡Vamos, vamos, vamos! Está guapo La verdad que este dino Es que es raro, ¿no? Porque en beso bermuda Me gusta bastante más este tipo de herbívoro O sea, me lo paso mejor Que con un carnívoro loco Te lo digo, ¿eh? O sea Es la clave O sea, claro Fallan cositas como estas ¿Cómo es posible que sea una crea Y suenen mis pisadas Como si fuera esto Yo qué sé, ¿sabes? O las animaciones estas Tan brujas que tiene Fíjate ¿Qué animación es esta? Esto lo tendrían que cambiar también Y creo que no es algo Que se lo impida Al motor gráfico Por ejemplo, ¿sabes? Que a lo mejor están un poquito limitados En cuanto a gráficos Por eso Pero joder Animaciones y eso Yo creo que es muy necesario Y este tema de sonidos No creo que sea muy difícil Desactivar el sonido de las pisadas Cuando eres una cría O sea, no lo sé Que yo no tengo ni idea Y siempre nos gusta a todos hablar Y quejarnos Cuando a lo mejor es algo más complicado De lo que parece, ¿no? Pero En principio, tío Me parece una Yo qué sé Lo podrían haber arreglado Ya han tenido tiempo, ¿sabes? Sí que es cierto Que actualizan muy a menudo Siguen haciéndolo Pero, macho Bueno, ¿y ahora qué? Claro, ahora estoy Aquí en mitad de una tormenta Sufriendo De incomodidad, loco Cada vez peor Mira, voy a sentarme aquí un ratito A ver si así se me pasa Estoy lleno Esto no sé si es Agua Bebible No lo sé Pero voy a probar A sentarme aquí un rato Mira, de hecho Lo voy a dar otra vez Para ver si se me relaja un poco El animal, loco Está eso más amarillo Que Yo creo que tumbarme aquí en medio De una tormenta No funciona, ¿eh? Además que este se está poniendo Cada vez más chunga, loco Lo es que a lo mejor El rango ese de comodidad Sería mejor Esto me parece agua Que se pueda ver Sería mejor Quizás una barrita, ¿sabes? Que suba y baje O sea, estando Pues teniendo un centro, ¿no? Que sea lo óptimo O lo normal Y que a lo mejor Puedas estar en mejores condiciones Subiéndote algunos stats O cualquier cosa Claro, esto debería ser mar Yo creo, ¿no? No lo sé Igual esa sería una buena opción ¿Sabéis lo que os digo? Porque, macho Así como está ahora Con el tema de colores Sí, ahora lo veo cada vez más rojo Pero no se llega a apreciar Porque como lo vas viendo Todo el rato Y no cambia De una tonalidad a otra Súper rápido O sea, es muy progresivo Pero es que ahora Este tema, loco O sea, ¿qué hago Para refugiarme de De esta tormenta? O sea, no puedo hacer nada O no sé muy bien Qué hacer Me podría meter a una cueva O algo de eso Pero claro Vete tú a saber Vete tú a saber Donde hay una cueva Y claro Pues la peña Entra al juego Les pasa esto Porque es que yo acabo de entrar Me pilla aquí Una lluvia Detaca una tormenta del kilo Que voy a acabar muriendo Porque la comodidad De las narices ¿Sabes? Pues claro Puedo entender Que por eso a lo mejor No esté funcionando Como tal vez esperaban ¿No? Porque es un poco frustrante Es que ahora mismo Estoy muriendo Y no sé por qué Bueno, lo sé Pero no sé qué hacer Para evitarlo Que es lo jodido Menuda tormenta Que tú Y que no para, ¿eh? No sé si eso se acabará Inundando todo al final No tengo ni idea Pero esas cosas pasan En el juego Y la verdad Que están muy guapas Pero nada, tío Estoy aquí en mitad Una tormenta Se me hace de noche Que te cagas Y no sé cómo hacer Para encontrar una cueva O algo de eso, tío Porque a ver Aquí tenemos el olfato ¿Qué era? ¿Cuál era el olfato? Pero lo dicho A lo mejor ahora Con la lluvia No podemos detectar nada Bueno, no sé Si estaréis oyendo Un gatuno por aquí Me ha hecho Que se ha venido aquí ahora Mi madre y mi hermano A vivir conmigo Y bueno Por eso no estoy pudiendo Grabar tanto y tal Y ha venido también Un gatillo Que es más pesado, loco Que pesadilla Está por aquí encima Todo el rato No sé si lo estaréis oyendo Madre mía La tormenta Que no para Yo cada vez más rojo Eso, bueno La vida me está bajando ya No sé si lo estáis viendo Pero Eso está bajando Me cago en todo Tú Es que lo entiendo perfectamente Es bastante frustrante El juego, ¿sabes? Bastante, bastante frustrante Por ese tema O sea, el tema de la comodidad Es interesante Me parece muy interesante Para el juego Pero Le falta mucho trabajo Loco Le falta mucho trabajo Para hacerlo algo Yo que sé Cómodo, ¿sabes? Estoy llegando a algún sitio No sé si este es el mismo sitio De antes No tengo ni idea Que se ha inundado ya No creo, ¿no? Madre mía No sé, tío Yo me voy a meter al agua A lo mejor el agua Se le pasa la tontería ¿Sabes? Un poquito Vamos a ver En principio aguantamos bastante Tenemos velocidad No tanto como O sea, si viene un masosabro Estamos vendidísimos Pero fijaos que Nada, tío O sea, aquí la comodidad Me sigue Me sigue bajando la vida Loco Estamos jodidos Pues estamos jodidos, ¿eh? Y la tormenta Que no va a pasar, loco Que no va a pasar O sea, es que no me lo puedo creer, tío Mira, mira Si está esto inundadísimo, ¿eh? Esto no debería estar tan inundado Madre Esto es algo que mola mucho Los juegos, tío Si es que tiene cositas Que molan un puñado Pero el tema De la optimización del juego Y este de la comodidad Que es que Que irónico, ¿no? O sea, la comodidad Que no es nada cómodo, loco Es una mierda absoluta Y yo sigo aquí Sin encontrarme cuevas Ni nada, ¿eh? La tormenta que no para Madre mía Encima está la gente Llorando ahí en el chat Que flipas Es que claro Es que el juego mola O sea, tiene muchas cosas Que están muy guapas, tío Pero esto te lo estorba Te lo jode, tío Te manda a tomar por culo la experiencia Por eso entiendo al Dondi Cuando dice que no quiere poner Que caigan rayos Y cosas así Porque es que son cosas muy injustas O sea, morir ahora mismo De esta manera Cuando estoy bien de agua Y de comida y de todo Uy, que me mato por aquí Pues es bastante injusto La verdad Las cosas como son No sé qué pensaréis vosotros Sobre esto Pero vamos A mí es lo que me parece Yo creo que esos son los motivos Por los que el juego No ha triunfado Porque servidores La verdad que hay bastantes Pero con gente Hay dos Vale, o sea Todos los demás están vacíos, tío Y la verdad que es una pena Bueno, esto está cada vez más inundado, eh Esto está cada vez más inundado Yo estoy intentando subir a la montaña Pero es que es imposible El agua sube más rápido que yo, loco El agua sube más rápido que yo A ver si me muero una maldita vez, tío Porque estoy flipando con este tema, eh Y este Dino Porque podemos meternos al agua En un momento dado Y yo qué sé Salir por ahí nadando, ¿sabes? ¿Pero a dónde vamos? ¿Sabes? Para allá Es que de ahí creo que es de donde vengo No sé dónde se me ha quedado el mapa Ahora mismo, la verdad Está todo inundado No me lo puedo creer Es la extinción Como decían ahí en el chat, macho Me cago en la vida Estas cosas Fíjate, es que por aquí hay palmeras, eh Es que estos son palmeras, loco O sea, por aquí Esto es mapa ¿Dónde está la gente, loco? Porque gente hay en el servidor, eh Fíjate Está a petar, loco Tienen que estar todos por ahí Encima de una roca O algo de eso Flipas, tío Maldita sea Pues con una inundación como esta No hay cueva que te salve, loco O sea, no tienes dónde refugiarte Punto Se acabó No hay más, ¿sabes? O sea, me parece Hombre, a lo mejor sí A lo mejor hay alguna cueva por ahí Que te puedes meter Y que no se inunda, ¿sabes? No sé Pero madre mía ¿Cómo se tiene que poner esa cueva, entonces? Fíjate, es que no hago ni pie aquí Ah, mira ¿Por aquí estoy haciendo pie? No No, no, no Es que está todo inundadísimo, loco Por aquí, por aquí hago pie Mira, ya está bajando ¡Dios! Sigue lloviendo Como si no hubiera o mañana Pero está bajando por algún motivo Ahora ha dejado de bajar ¿Qué cosas? Al contrario que mi vida Que no para ¡Socorro! Que alguien me saque de aquí Al final la solución va a ser un alto F4 Yo no digo nada, eh Pero esto se ha quedado besos bermuda, tío No entiendo por qué Le sigue pareciendo buena idea esto, tío O sea, con la base que tienen ya Quita la comodidad Tomar por saco ¿Sabes? Esta inundación me parece demasiado O sea, está guay que un lago se pueda llenar y vaciar Pero Tío Que miro lo que se ha convertido el mapa Que estamos en un mapa lleno de islas, ¿sabes? Lo que no sé es dónde narices está la gente Te lo digo Estará por ahí nadando por... Por mitad de la nada Yo qué sé 46 jugadores, loco Online error Se ha perdido la conexión con el host o algo No sé Habrán dicho Madre mía, la extinción Es que ha seguido al final la extinción, loco Madre mía Muchos me preguntáis que por qué no Estaba subiendo besos bermuda Y es básicamente por esto, ¿vale? O sea Tienen que arreglar muchas cosas El juego No sé Es que al principio decía que Que tenía buen futuro y tal Pero yo qué sé Creo que los desarrolladores han tomado decisiones Que no No van a mandar este juego para adelante ¿Vale? O sea Realmente no lo recomiendo A día de hoy a nadie ¿Sabes? Porque sí que tienen ganas O sea Yo lo veo que van actualizando Y cada vez que actualizan Intentan arreglar un montón de cosas y tal Pero Tío El sonido de las pisadas Siendo una cría Las Las animaciones Es que las animaciones Creo que son importantísimas Y el tema de la comodidad Es buena idea Lo que decía antes Pero hay que relajarlo un poco O sea No puede ser que eso se te suba tan rápido Hasta arriba ¿Sabes? Y que no haya manera de bajarlo Y una inundación como la que había ahí Madre mía Pedazo de inundación Loco Eso no es normal Eso no es normal Loco Eso que es para limpiar el mapa de jugadores Y venga todos para casa ¿O qué? No sé Pero vamos Básicamente es por eso Por lo que no lo estaba subiendo tanto Porque sí que me gustaría O sea Cada vez le voy teniendo más ganas Al Path of Titans Por eso Porque sí que tengo ganas De un juego de dinosaurios Pero de ahí le tengo muy jugado No me apetece A ver Voy a seguir dándole Lógicamente Pero no me apetece estar ahí todos los días ¿Sabes? Quiero un juego que me incita a jugar ¿Sabes? Quiero que me den la gana ¿Sabes? De jugar ahí a tope Y beso bermuda por desgracia Pues no es ese juego ¿No? Y de él pues me ha dado muchas horas Me las seguirá dando en el futuro Pero ahora pues necesito Pues eso Un cambio tío Path of Titans Tiene que salir ya Vamos a tener que esperar todavía todo el verano Pero bueno Es lo que hay ¿No? Y pues lo dicho ¿No? Un poquito de beso bermuda No está mal Ya lo iré probando de vez en cuando También para ver si van arreglando Este tipo de cosas Porque macho El juego pinta bien Incluso me llegaron a decir Los desarrolladores Que tenían intención De traducirlo al español Y todo Que eso sería un puntazo Para entrenarnos Del tema de las habilidades Y todo eso Pero bueno Un poquito más Ya sabéis que si os mola Beso bermuda Pues dadle un buen like No os suscribí Si no estáis Y hasta luego